¡Hola, amigo! ¡Hola, amiga! ¿Cuándo escuchas la vida comunitaria, qué imagen se te viene a la mente? ¿Y cuando oyes o lees la democracia, te dice algo, te recuerda algo? Hablar de comunidad y democracia es recordar la historia. Identificar en tu país y en tu barrio cómo se ha vivido la organización social, quiénes están involucrados en su desarrollo, qué valores quieres que se vivan. Un país, un Estado, tienen éxito en cuanto todas sus ciudadanas y todos sus ciudadanos pueden vivir en libertad, igualdad y fraternidad. ¿Es esa tu realidad? Posiblemente no, y en muchas ocasiones le echamos toda la culpa a los políticos, a otros, que esto no suceda. Sin embargo, la vida democrática inicia contigo, con tus actitudes y con tus actos. ¿Reconoces a tu vecino como a alguien con quien hace una faena comunitaria para embellecer al vecindario? ¿Reconoces en la niña con discapacidad a una persona que quiere vivir en plenitud? ¿Tomas contacto con organizaciones cívicas y sociales que luchan por el bienestar de la gente marginada? ¿Son estos actos que aparentan ser pequeños los que fortalecen a un buen gobierno en todos sus niveles? Te invito a revisar tus actitudes democráticas. Sé hoy un buen ciudadano, una buena ciudadana. Un espacio de encuentro personal con los demás. Número 6 Veando esas practicas. Luchan en abi. Soy, sicura, la vida bir lección, una buena ciudadana. Un espacio de encuentro como a alguien con Yテ qualcosa de vida. Si tú hay un productor que compartennese de un grupo, Gracias.